Egunon, buenos días a todos. Los socialistas vascos agradecemos a este foro que se nos dé de nuevo la oportunidad de hablar del futuro, de lo que queremos. Y de ese futuro, sobre todo, más que yo, que aquí ejerzo solo de presentadora, van a hablarnos Alfonso Gil, Ernesto Gasco y Maider Echevarría. Tres líderes enganchados a sus ciudades, apasionados por ellas y, sobre todo, con ganas de mejorarlas, con ganas de ocuparse de esas pequeñas cosas tan cercanas y que pueden hacer tanto para cambiar la vida de tanta gente. Y de esa pasión que comparten por las pequeñas cosas que hacen tan grande a nuestras capitales es de lo que quiero hablar. Porque con esas pequeñas cosas se hace historia. Con las cosas pegadas al día a día de la gente es con lo que se construye la gran historia de una sociedad. Así empezó el socialismo a hacer historia en Euskadi cuando un trabajador, Manuel Orte, pudo acceder a la primera acta de concejal en España y fue precisamente en el Ayuntamiento de Bilbao. Desde entonces, este partido se ha dedicado a atender a la gente, a abrir centros de salud, de mayores, a atraer turistas, a crear oportunidades de empleo, a construir viviendas, a construir libertades también. Pero, sobre todo, se ha dedicado a gestionar con ambición de futuro, con las luces largas, pensando en los problemas que tienen nuestros vecinos y vecinas, pero también en los que tendrán sus hijos en el futuro, para empezar desde hoy a construir la sociedad que queremos para los próximos 20 o 30 años. Con ese bagaje y con esa ambición es con la que se presentan Ernesto Gasco, Alfonso Gil y Mayder Echeverría a liderar los ayuntamientos de Vitoria, de Bilbao y de Donostia. Son tres candidatos, solo tres del amplio equipo socialista que se presenta a las próximas elecciones municipales en la práctica totalidad de nuestros pueblos y ciudades. Unas elecciones a las que llegamos con energías renovadas porque hace solo diez días comprobamos que la ciudadanía vasca ha recuperado su confianza en el socialismo, que ha encontrado razones para dejar en manos de nuestros candidatos encauzar el futuro, afrontar los muchos retos que tenemos por delante y que no pueden esperar para tomar decisiones arriesgadas y decisiones valientes. Sin duda, el triunfo socialista en las elecciones generales son un acicate para afrontar la campaña que tenemos por delante. Pero, sin duda, también somos conscientes de que cada convocatoria en las urnas merece que a la ciudadanía les ofrezcamos proyectos concretos, modelos de ciudad, soluciones pegadas a la calle y soluciones realistas. Estamos profundamente satisfechos con los resultados obtenidos hace diez días, pero aspiramos a estar profundamente satisfechos con los resultados que obtengamos dentro de veinte días, con tener la confianza de nuestros vecinos más próximos. Porque, como nos explicaba muy bien Chiqui Venegas, la tarea de nuestro partido es atender a las cosas que más afectan a lo cotidiano, al día a día de la gente, las que arman su realidad más inmediata. Es desde lo cotidiano donde el socialismo demuestra su eficacia, donde hacemos que nuestros valores alcancen a cada hombre y cada mujer. Y a partir de lo pequeño, pegados a la calle y a cada barrio, a cada pueblo y a cada ciudad, es desde donde sabemos mejor construir democracia, derechos y libertades. Hori da, socialismoaren lana. Conto sumeenez arduratu. Mundu justuago bat eraikitzen azteko. Gizon eta emakumeen eguneroko harazoak on pondu, desberdin tasunen eta injustiziari aurre egiteko lehen pauso abezala. Hori zera, gure bide horria, gobernatzen ditugun erakunde guztietan. Socialismo baliagarria, socialismo eraldatzaiea. Eta ziur gaude, maiatzak ogeta zeitik aurrera, politika egiteko modu hori berretzita izango dela, indartzuago izango dela. Autezkunde horoko retan, erritarrek akordioaren alde boskatu zutelako. Ulermenaren alde. Sentzuzko politika eta estabide publiko baten alde. Sozialistak bilbon, gazteizen eta donostian, aurrera eraman dugun politikaren alde, aintzuzen ere. Orain, gero eta audalerri gehiagotara zabalduko dugun politika. Ez nuestra razón de ser. Lo que explika que seamos el partido con mayor arraigo en Euskadi. Y es lo que explika que el terrorismo tampouco consiguera expulsarnos. Y quiero destacar ese papel fundamental del socialismo en esa tarea constructora de la convivencia, en la que nos permite ahora que todos pensemos lo que pensemos, disfrutemos de la libertad que algunos nos secuestraron durante los últimos 40 años. Porque estas elecciones municipales se van a celebrar cuando se acaban de cumplir cuatro décadas exactas de los primeros comicios democráticos. Casi ninguno de los que estamos aquí pudimos vivir en primera persona lo que supuso para toda una generación recuperar el derecho al voto. Y el derecho a poder representar a tus vecinos. La ilusión con la que quienes salían del túnel de la dictadura se lanzaron desde sus fábricas, desde el movimiento asociativo, desde su actividad comercial, desde el sindicalismo, a presentarse en candidaturas con la ambición de querer mejorar su ciudad o su pueblo y, sobre todo, de hacerlas más habitables. Una ilusión por la democracia que ETA pretendió quebrar, primero de forma aislada y, después, de forma sistemática. Pero había una auténtica infantería de la democracia, la que arreglaba calles y defendía la dignidad y la pluralidad en la sociedad vasca, que ha representado lo mejor de la política, esa que pone al servicio de la ciudadanía por encima de su interés personal. Y es el que también guió al primer gobierno socialista de Euskadi, el que hoy, hace diez años, llevó a Pachi López a tomar posesión de la lenda Caritza. Ya no tenemos la sombra del terror. Ya estamos liberados para lanzarnos al liderazgo de los ayuntamientos de nuestras capitales. Lo hacemos con las pilas cargadas de la confianza que tantos vascos acaban de depositar en nosotros. Pero lo hacemos, sobre todo, con unas candidaturas fortalecidas. Con personas que conocen la gestión, pero que no se conforman con que un autobús llegue a su hora ni con contar turistas. Son personas de acreditada experiencia en transformar la movilidad de una ciudad, en transformar el turismo en una industria estable. Son personas con clara vocación de colaboración, porque saben que nuestras ciudades no son islas en este mundo globalizado, que quieren buscar alianzas con otros municipios en estrategias compartidas, que quieren buscar alianzas con otras instituciones para sacar adelante sus proyectos. Tienen una enorme vocación de servicio público y una enorme ambición para que nuestras capitales no se queden ancladas en admirar lo mucho conseguido en estas últimas cuatro décadas, sino para situarlas como referentes de las grandes transformaciones que vamos a vivir en los próximos años. que no son otras que el envejecimiento, la movilidad, la nueva economía del conocimiento, la transición ecológica, la igualdad, la convivencia de todos los ciudadanos y ciudadanas. Vitoria, Donostia y Bilbao, tres ciudades diferentes, tres modelos y una misma forma de entenderlas desde el socialismo. Es lo que representan Ernesto Gasco, Maider Echevarría y Alfonso Gil. Y os dejo con ellos, empezando por el candidato por Bilbao, Alfonso Gil. Muchas gracias. Voy a poner el cronómetro, porque me han dicho que tasa y mira el tiempo, lo cual me parece importante, porque somos tres candidatos. Bueno, hace cuatro años me subía yo a esta tribuna y les pedía confianza. No les pedía votos, les pedía confianza. Les pedía a ustedes, que pertenecen muchos de ustedes a sectores económicos pujantes de la ciudad, que invirtieran en ella. Y lo hicieron. Y por eso quiero empezar por darles las gracias. Porque es verdad que en estos cuatro años muchas cosas han cambiado. Entonces yo, que me subía a esta tribuna con más pelo, era más negro y no necesitaba gafas. Hoy las necesito. Cuatro años de gobierno. Es verdad que la ciudadanía nos dio su confianza para ser un partido determinante en la gestión de esta ciudad. Y lo hizo haciéndonos responsables de varias áreas de administración del ayuntamiento. Yo he sido teniente alcalde estos cuatro años en un pacto de gobierno de dos partidos absolutamente diferentes, de corte ideológico distinto. Con una presencia de tradición en la ciudad. Es verdad que en eso somos parecidos. Aunque tengo que decirles que nosotros fuimos primeros en la ciudad. Pero lo cierto es que ha sido un gobierno que ha intentado generar estabilidad, confianza, certezas. Y miren, yo creo que uno de los valores fundamentales que ha aportado el Partido Socialista al gobierno municipal es que nosotros no estamos por veleidades extrañas. Nosotros queremos generar confianza. El mayor amigo de las inversiones y la credibilidad es el establecer los parámetros lógicos para que las inversiones sean seguras. Y para nosotros ese ha sido uno de los elementos a preservar permanentemente. Habrán visto ustedes que hemos dado pocos comentarios en la vida pública y publicada. Porque el objetivo de los dos partidos era transitar por ese acuerdo de gobierno que era un acuerdo entre diferentes y establecer las condiciones de avance de la ciudad en términos de certeza. Y creo que lo hemos conseguido. Y lo hemos conseguido porque nuestro hacer, a buen hacer y entender, nosotros hemos gestionado diferentes parámetros como les decía de la ciudad con visión de futuro. Nosotros mirábamos al 2030 permanentemente. Nosotros estábamos trabajando en la política de vivienda y hemos dejado 550 apartamentos dotacionales para el futuro que le darán oportunidades a jóvenes a unos precios razonables de tener una posibilidad habitacional. Hemos establecido políticas de protección al consumidor que lo que han hecho es que mucha gente que no tiene recursos para ir a unos gabinetes de abogados sean protegidos en primera instancia por su ayuntamiento. Hemos cambiado la movilidad. Ustedes lo han visto. Hemos pasado de la novena valoración ciudadana a la primera. Somos la primera política valorada por los ciudadanos. Hemos ido a hablar de la movilidad de Bilbao por el mundo. Pero es que de los 12 vectores que queríamos cambiar hemos cambiado todos. Hemos cambiado los autobuses. Hemos cambiado los taxis. Ahí que veo a representantes de las asociaciones de taxi. Hemos cambiado los ascensores. Cogimos 25 y íbamos a entregar a la ciudad 42. Con lo cual, uno de los problemas que teníamos con la orografía ahí era que mucha gente no salía a sus casas. Poco a poco hemos ido venciéndolo. Hemos cambiado hasta la señaléctica. Hemos cambiado la OTAL. La hemos tecnologizado. Hemos hecho muchísimas cosas en muy poco tiempo. Por eso creemos que tenemos acreditada la experiencia como para gobernar el conjunto de la ciudad. No me quiero olvidar del gran icono de la ciudad. La bici. Cuando hablábamos de la bici eléctrica, la gente decía que yo estaba loco. Que evidentemente la bici nunca podía crecer en la ciudad. Y yo miraba con envidia a los Donostiarras. Donde la bicicleta es un elemento de uso de movilidad sostenible y saludable. Con absoluta lógica. Bueno, pues Bilbao, el año pasado, tenía 508 usos de bicicleta pública. Hoy tiene 7.000. Hemos multiplicado los vectores y podemos seguir multiplicándolos. Porque nosotros queremos una movilidad saludable, que también sostenible. Y por eso, hablando de la gestión, ¿cómo hemos hecho todo esto? Con un principio fundamental. Con una carta de credenciales que viene de atrás. Acuerdo. Acuerdo y acuerdo. Nosotros hemos puesto en valor el acuerdo entre diferentes. Miren, hablaba yo el otro día con una persona en Madrid y le contaba que Bilbao en el año 2020 va a tener una ronda eliminatoria de la Eurocopa de Fútbol. ¿Saben quién planteó eso en el Ayuntamiento? Alfonso Gil y el Partido Socialista. ¿Saben con quién lo acordó? Con Iñequi Azcuna, alcalde nacionalista. Fuimos capaces de ver que eso era una oportunidad que no podíamos abandonar a futuro. Y estando yo en la oposición, porque en la oposición también se construye ciudad. Y él en el gobierno, con 15 concejales, mayoría absoluta, fuimos capaces de ver que eso era una oportunidad para la ciudad que no podíamos perder. Lo pactamos. Nos fuimos a Suiza y la conseguimos. Y en el año 2020, en Bilbao, habrá una ronda eliminatoria. Hablaban de unos retornos de 40 millones de euros. Yo no sé si ser tan optimista, pero desde luego para los sectores económicos más pujantes de la ciudad será una oportunidad para crear empleo, riqueza y marca. Pero, miren, yo estoy convencido que ustedes han visto lo que hemos hecho, pero no nos votarán por lo que hemos hecho. Ustedes quieren que les garantizamos un Bilbao de futuro. Y ahí es donde nosotros tenemos, modestamente, una oferta que plantear. Evidentemente, mi socio de gobierno era la suya y nosotros tenemos la nuestra. ¿En qué está basada la nuestra? Pues, evidentemente, en diferentes factores. Miren, hablaba el otro día con la alcaldesa de París, con el de Londres, con el de Atenas, porque son socialdemócratas. Compartimos una pasión y una visión, que es la de la socialdemocracia europea. Y hablábamos de los retos que se plantean en las ciudades. Evidentemente, nosotros tenemos cinco pilares fundamentales para el avance de esta ciudad. Una ciudad tiene que ser saludable. Ya no se puede crecer de cualquier manera. Leí ayer en un medio de comunicación una editorial que decía, stopa la polución, que yo comparto al 100%. Las ciudades ya no pueden crecer de cualquier manera. Tienen que crecer con vectores saludables. Yo aspiro a que mis ciudadanos, los ciudadanos de Bilbao, sean los que tengan la mejor salud del mundo. Que la esperanza de vida será mayor y tengan buena calidad de vida. Y por eso tenemos que paliar efectos negativos sobre la salud de las ciudades. Cuando yo planteaba reducir la velocidad de Bilbao a 30, el 87% de las vías de la ciudad está a 30 por hora, sabía que estaba contribuyendo a que más de 300 personas que tienen la enfermedad del EPO en Bilbao podrían salir a la calle. Y que la gente tuviera menos asma. Bueno, pues todas esas cuestiones tenemos que plantearlas a la hora de elaborar las políticas públicas. El segundo vector que a mí me parece muy importante es el de la sostenibilidad. Que está en tres factores. Evidentemente, sostenibilidad económica, para darle suficiencia financiera a los servicios públicos. Sostenibilidad medioambiental. No se puede trabajar hoy sin mirar a lo que pasa alrededor en el medioambiente. Sobre todo viendo los efectos negativos del cambio climático. Y la sostenibilidad social. Porque, evidentemente, la sostenibilidad social tiene que ser otro de los elementos que genere igualdad dentro del conjunto de las ciudades. El tercer vector importante a tener en cuenta es la seguridad. Una ciudad que no es segura, no es competitiva. Y, por lo tanto, ahí también vamos a plantear cuestiones a lo largo de la campaña. Porque la percepción de inseguridad es uno de los elementos más importantes que tenemos que atajar. Una ciudad segura, sostenible y saludable. Y le añado otros dos elementos importantes a estas tres S. Inclusiva. Las personas, sea cual sea su capacidad, tienen que poder transitar por la ciudad. Hay personas que perdemos capacidades motoras y, por lo tanto, con el envejecimiento, eso lo estamos viendo, tenemos que tener una ciudad accesible para todo el mundo. Pero también hay problemas, a veces, a veces cognitivos que nos impiden pasear por una ciudad. Tenemos que erradicar esos problemas. O, por lo menos, tenemos que atajarlos. Por lo tanto, una ciudad inclusiva. Y, por último, y la más importante, una ciudad pujante. El alcalde de Bilbao tiene que ser una persona que escuche, que analice y que actúe. Y, evidentemente, esa pujanza la tenemos que trabajar con los sectores más dinámicos de la ciudad. Por eso, en el Bilbao que yo quiero, evidentemente, tenemos que acabar de desarrollar esos 836.000 metros de zorrozaure. O los 316.000 de punta zorroza. Pero tan importante como eso es la regeneración integral que tenemos que hacer en algunas zonas de la ciudad que se nos han quedado atrás. No quiero señalar aquí a ninguna en concreto, porque parece que podríamos estigmatizarla y nada más lejos de eso. Lo que queremos es hacer los deberes con aquellas zonas en las que vemos que se ha envejecido, la población ha envejecido, y tiene grandes problemas para salir de sus casas y hacer una vida normal. Bueno, pues ahí hay oportunidades también. Como ya me estoy alargando, y, evidentemente, quiero ser taxativo con el tiempo, quiero hablar de un proyecto que planteé hace cuatro años, que hoy empieza a tomar visos de realidad, pero que tenemos que decidirnos a hacer la segunda transformación o el efecto Kuggenheim que tenía esta ciudad. Y es la RIA. Saben ustedes que es un empeño del Partido Socialista de los años 90, por cierto, aprobado en pleno, que la RIA de Bilbao no podríamos jamás seguir ponernos de espaldas. Tenemos que mirarla de frente. Y, evidentemente, tenemos que generar oportunidades para esta RIA. La RIA tiene que tener una lámina permanente y estable para que se pueda transitar por ella. La RIA es una fuente de oportunidades. Bilbao ha crecido, ha pasado de una ciudad industrial a una ciudad de servicios, y ahora queremos que sea una ciudad de servicios avanzados a la industria. Pero en el sector servicios demandan un turismo familiar, que, evidentemente, Bilbao es una cuestión de la que carece. Y la RIA puede ser, junto con Archanda, esas zonas de expansión y oportunidad que nos pueden dar, cubrir con oportunidades esos vectores que nos faltan. La RIA tiene que ser transitable, es otro motor de movilidad. Hay barcos eléctricos por algunos ríos de Europa. Yo lo he hablado con algunos alcaldes. La verdad es que tenemos modelos perfectamente imitables. Y, evidentemente, tenemos que transitar porque esa RIA sea una zona de expansión y oportunidad de la ciudad. No quiero irme mucho más allá. La verdad es que será una campaña larga. Habrá muchas oportunidades de explicar. Podría hablarles del efecto de Ciudad del Conocimiento. Hemos traído a más universidades. Veo aquí a Miquel Álvarez de Mondragón. Es decir, tenemos ya casi todas las universidades aquí. Yo creo que lo que hay que hacer es juntar sus esfuerzos con los centros de formación profesional y con los agentes privados y públicos para establecer itinerarios que hagan que, por cierto, esos seis de cada diez jóvenes que dicen que no quieren volver a Bilbao cuando se van, cambien absolutamente su criterio. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias y buenos días, sobre todo, a los organizadores de este Fórum Tribuna, a todas aquellas personas que habéis venido ya prontito hoy a visitarnos y a escucharnos. Y, sobre todo, gracias a Hidoya por esta presentación, a Ernesto Gasco y a Alfonso Gil por darme su apoyo. Y, realmente, estoy aquí porque me apetece mucho enseñaros y mostraros un poco, un poco no, a tope el proyecto socialista que tenemos preparado para Vitoria. Entenderán que para mí es un orgullo y, a la vez, una enorme responsabilidad decir que quiero ser la primera alcaldesa de la ciudad de Vitoria. Vitoria es mi compromiso. Es un compromiso que asumo porque creo que es de justicia aportar a quien te ha dado. A mí, Vitoria es la ciudad donde he nacido, hace 42 años ya, donde me he hecho adulta, y Vitoria me ha aportado mucho. Y creo que me gustaría corresponderle, de alguna manera, a esta ciudadanía que reúna las mejores cualidades para aspirar a todo lo que se proponga. Cuando una ciudad como Vitoria ocupa los puestos a nivel de España y de Europa, a unos niveles muy fuertes de industrialización, de internacionalización, ya sabéis que consiguió en 2012 el título de Europea and Green Capital, la ciudad verde europea. Cuando una ciudad comparte liderazgo nacional e internacional, como ciudad sostenible, saludable, igualitaria, con un alto nivel de vida, con un pedazo de infraestructuras deportivas como tenemos en Vitoria, con una recuperación del patrimonio envidiable, pues cuando una ciudad es así, en realidad lo que se está proyectando es a una gran ciudadanía que quiere trabajar y reinventarse, que quiere invertir y emprender, que se hace, que se anticipa en muchas ocasiones para ser vanguardia en temas muy importantes y temas muy globales como son el cambio climático, desafíos del medioambiente, en la movilidad, en la calidad del aire y del agua, en el deseo de darse más y más a conocer a todo el mundo, siempre con la tónica general de haber sido una ciudad que ha acogido con mucha amabilidad y muchísimo respeto y tolerancia a todos los demás. Una ciudadanía así, por lo tanto, creo que necesita un gobierno municipal abierto, abierto a la pluralidad, abierto a la tolerancia, dinámico, ágil, competente, ambicioso y que sepa sobre todo sumar con la diversidad. Y los socialistas es lo que hemos venido a ofrecer. Se lo queremos ofrecer con una gran experiencia que nos avala ya en el compromiso de acuerdo entre diferentes, con un gran equipo con el que vengo acompañada, que tiene mucha experiencia a nivel municipal y también cuenta con un punto importante de renovación que va a aportar nuevas perspectivas de ver la vida municipal con nuevas energías y nuevos proyectos. El resultado de esta combinación es un equipo muy fuerte y con una cartera plena y rellena y repleta de diferentes proyectos y acciones que harán posible que Vitoria ponga el foco en las personas, consolide sus señas de identidad y tome el impulso necesario para afrontar los retos de futuro. Para los socialistas, una Vitoria de las personas es un espacio en el que la igualdad sea el eje de convivencia, sea la prioridad, en el que todas las personas, independientemente del barrio donde estemos viviendo, sean tratadas de una manera equivalente por el ayuntamiento. Un trato equivalente en el que la cohesión y la convivencia faciliten una convivencia armoniosa entre todos nosotros, que sea segura, feminista, por supuesto, y garante de los derechos y de libertades. Una ciudad con identidad propia es una ciudad que compite con liderazgo cultural, que multiplica y extiende su oferta educadora, que se preocupa porque su diversidad cultural y lingüística sea el nexo de unión de la ciudadanía. Una ciudad, además, que cada día se hace más atractiva gracias al turismo, que implica a todos los vecinos y las vecinas en el sostenimiento y en el crecimiento. Y una ciudad que toma impulso es una ciudad que apuesta inequívocamente, casi al 100%, por el transporte público, por la mejora de la seguridad vial, por la paloatina reducción de emisiones contaminantes, por las energías renovables, por el apoyo a los emprendedores y a las empresas que ya están instaladas, por el apoyo a los más jóvenes y a las mujeres, por el apoyo al deporte y a los deportistas. Así que quiero gobernar ofreciendo algo más que un programa de actuaciones. Quiero hacerlo definiendo, además de un contenido en la gobernanza, claro está, un estilo y un modo de hacerlo diferente. Estoy segura que no les descubro nada si afirmo que a Victoria le han sobrado protagonismos y le ha faltado mucha meditación. Nos sobran desacuerdos y nos faltan acuerdos. Le sobra todo el tiempo del mundo que ha perdido en proyectos fallidos que se han quedado en algún cajón no sé dónde en el ayuntamiento y le falta mucha diligencia. A Victoria le sobran restas y le faltan sumas. El estilo de hacer política ha sido bastante poco práctico y muy poco productivo. Y yo estoy comprometiéndome con definir un estilo diferente. Un estilo también que creo que es ya bien demandado por toda la ciudadanía y con todas las personas que estaba hablando, que sea un poquito más práctico y más eficiente. Una ciudad con nuestro tamaño, somos 250.000 habitantes, no es que sea demasiado difícil de gestionar. Es una ciudad ágil, una ciudad ordenada, que creo que es bastante cómoda para la observación y además para mí parece que está muy bien proporcionada para ser bien atendida. Somos una ciudad que teniendo cercanía a casi todo en realidad, tiene demasiada lejanía, con muchísimas personas, con muchísimos medios y oportunidades realmente. Así que quiero que esto cambie. Quiero mejorar el diálogo, quiero impulsar el acuerdo, tener en cuenta las iniciativas de los ciudadanos y las ciudadanas que muchas veces nos las hacen llegar, gracias a Dios, que las decisiones municipales se tomen y ejecuten con rapidez y quiero que los servicios y actos a la ciudadanía se resuelvan en tiempo razonable. La percepción más común de la ciudadanía sobre el funcionamiento del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz es inequívoca. Consideran que los debates en muchos casos son escaramuzas para alargar y alargar en el tiempo y eternizar el diálogo, que a veces importa más quién tiene la llave de la mayoría quedándose en el testimonio, que girarla para abrir la puerta al acuerdo, que las trabas son más potentes que las facilidades, que muchos emprendedores, esto lo sé muy bien, muchos emprendedores se desesperan porque tienen miedo a poner en marcha sus propios proyectos, porque saben cuándo se van a iniciar, pero no tienen ni idea de qué manera, qué consecuencias o cuándo van a llegar los trámites y van a llegar y de qué modo van a llegar. Que cualquier propuesta novedosa que proceda de la ciudadanía se enfrenta a un sinfín de pegas y descoordinación entre los diferentes servicios municipales. Bueno, esto es una visión crítica y autocrítica del funcionamiento de la política municipal. Es una visión que desde luego no estamos buscando el reproche, sino una mejora. Creo que hay una amplia mejora por delante y ese es mi compromiso. Señoras y señoras, sé que ustedes esperan de una candidata a la Alcaldía de Vitoria que también venga a perfilar objetivos, que muestre una idea de ciudad, lógico. Yo creo que también ha llegado el momento y tengo muchas ganas de hacerlo, así que allá voy. Dispongo de un programa amplio, ambicioso, hecho a pie de calle. Hemos venido hablando con muchísimas personas a lo largo de los años, yo misma, todo el Partido Socialista que componemos. Y de él señalaré algunas de las actuaciones que creo más importantes. En principio, reforzaremos las inversiones en los servicios sociales y seguiremos impulsando el desarrollo de decreto de la cartera de servicios sociales. Tenemos que tener en cuenta que un 20% de la población ya supera los 65 años y esto va a aumentar. Por lo tanto, vamos a poner en marcha nuevos programas orientados a facilitar la autonomía de las personas mayores, favoreciendo el envejecimiento activo. Hay múltiples acciones. Vamos a aumentar la asesoría jurídica que tenemos para mayores. Vamos a aumentar las plazas de comedor, creando y mejorando nuevos servicios socioculturales para mayores en diferentes barrios. La atención y la protección a la población infantil y adolescente será también uno de los grandes compromisos de nuestro equipo socialista. Queremos poner más medios para combatir la pobreza infantil. Al igual que queremos articular nuevos planes para evitar situaciones de pobreza energética y hacer frente a los desahucios. También vamos a mejorar los convenios con las entidades y colectivas del tercer sector que trabajan en el ámbito sociosanitario y avanzaremos en el proyecto de construcción de una vitoria universal donde se garanticen los derechos de personas con discapacidad, actuando en los parques infantiles, en los programas de ocio y tiempo libre y sobre todo en la eliminación de las barreras arquitectónicas. La juventud es presente y es futuro y necesitan oportunidades aquí y ahora, oportunidades de formación, de empleo y de vivienda. Para ellos vamos a impulsar acciones que les permitan emanciparse y disfrutar de poder comenzar su propio proyecto vital sin esperar tanto tiempo en casa de sus padres. Por eso, en colaboración con las instituciones competentes, queremos poner en marcha un parque de 500 apartamentos en alquiler para los jóvenes. Estamos, por supuesto, en plena tarea por la igualdad. Quiero una ciudad, lógicamente, que sea feminista, que refuerce su libertad y su integridad, que lo haga con medios propios y de otras instituciones. Quiero que las mujeres víctimas de violencia de género tengan cabida en las ofertas públicas de empleo y que se refuerce el trabajo de la policía local. Vamos a reforzar la unidad que tenemos de violencia de género. La seguridad, ya mencionaba también el señor Gil, la inseguridad forma parte del bienestar de una ciudad. Esta legislatura pasada, el Partido Socialista sacó dos OPEs, constituyendo 99 plazas de policía local. En breve, vamos a sacar una tercera OPE para aumentar las plazas hasta completar la plantilla de la policía local para dar, sobre todo, más seguridad y fortalecer la policía de barrio que tantas veces es demandada. La cultura es alimento indispensable para la libertad, la tolerancia y la convivencia. Invertir en ello solo tiene beneficios sociales y es por eso que queremos aumentar los recursos para la dotación a cultura. Vamos a acometer la reforma del teatro principal con una inversión de más de 12 millones de euros y vamos a transformar y reformar el espacio del Iradier Arena, ahora mismo casi en desuso, dándole una nueva manera de ser y reconvirtiéndolo en el equipamiento cultural y de ocio más importante de la ciudad. Potenciaremos también la red de teatros municipales y el Centro Cultural Montehermoso. Queremos una programación cultural, artística y de ocio anual consolidada con una financiación suficiente y que se amplíe para disfrute de los vecinos y vecinas, visitantes y para la promoción de artistas locales, del talento local, de los hosteleros, hoteleros, servicios y comerciantes. En cuanto a la movilidad, la movilidad sostenible es un aliado imprescindible para la preservación del planeta. Para ello estamos desarrollando y vamos a seguir desarrollando proyectos como el BEI, que es el bus eléctrico inteligente, y la extensión, lo vamos a implantar, y la extensión del tranvía a dos barrios que son Salburúa y Zabalgana. En este momento, estos barrios son los dos grandes nuevos barrios de Vitoria, donde hay muchísima gente viviendo y sí que es verdad que hay quejas continuas porque está quizá algo peor conectado. Bueno, pues el tranvía es el futuro, pero ahora nos queda, y por ahora el presente es mejorar las líneas de tu visa para que tengan mejores conexiones. La seguridad vial es también una de mis grandes, de nuestras grandes prioridades. Por eso vamos a crear un observatorio municipal de seguridad vial. Y queremos acabar además con los puntos negros de la ciudad para reducir el número de víctimas por atropellos, por accidentes de tráfico. Apuesto por la economía circular, por favorecer la estrategia de reducción, reutilización, reciclaje y recompra, por incrementar los porcentajes de recogida selectiva de las basuras. Para el desarrollo económico y de empleo vamos a crear una agencia de desarrollo local propio de la ciudad que en colaboración con la universidad, con representantes de sindicatos, con representantes de empresarios, tendrá una dotación anual de 10 millones de euros para formación, para convocatorias de ayudas y la gestión de un fondo capital riesgo que favorezca la creación de empresas nuevas y también que ayude a las empresas que están en fase de crecimiento. Queremos, como no, mejorar los polígonos industriales que estén mucho mejor conectados con la ciudad y también conectados con el exterior. Priorizaremos la llegada del tren de alta velocidad tan deseada. Seguiremos con el desarrollo del proyecto de la playa ferroviaria de Jundiz y aprovecharemos el H24 del aeropuerto de Foronda logrado con el gobierno de Pedro Sánchez. El deporte también es fuente de riqueza. Espera, voy a ver algo un poquito. El deporte también es fuente de riqueza y de oportunidades. Queremos buscar nuevas fórmulas de desarrollo y crecimiento a través del deporte. Quiero convertir y a mí me he trabajando meses, quiero convertir a Vitoria en ciudad deportiva europea. Tenemos unas magníficas instalaciones y unos grandes deportistas que pueden ser embajadores de este proyecto que está buscando promocionar la práctica deportiva como hábito saludable, potenciar el deporte femenino, crear nuevos espacios para deportes emergentes y promocionar el deporte adaptado, así como desarrollar la actividad económica en torno al deporte con la organización de múltiples eventos, congresos y todos aquellos negocios vinculados para empresas que trabajen alrededor del sector del turismo y el deporte. Queremos más turistas, más turistas y además que sean en su mayoría internacionales. ¿Por qué? Porque así alargaremos las pernoctaciones, alargaremos la estancia en los hoteles de Vitoria y alrededores. Potenciaremos el turismo congresual, el turismo maíz. Potenciaremos aquellas marcas de turismo como el turismo deportivo en la que estamos trabajando, además de, por supuesto, seguir dando cancha a todo el turismo eno gastronómico y patrimonial, cultural de la ciudad y sus alrededores. Y bueno, y me gustaría proponeros muchas más cosas, pero no me caben en el tiempo que me han asignado, que era de 10 minutos, así que, pero bueno, figuran en el programa electoral que vamos a presentar para la ciudad. Termino mi intervención señalando que Vitoria está preparada para esto y para mucho más. Está preparada para ser más capital de Euskadi de lo que ya es. Es tanto el potencial que tenemos que creo que entre todos los debemos de aprovechar. Y regreso a donde he empezado. Todo esto que les he contado será muy difícil conseguirlo sin poder llegar a acuerdos. A Vitoria le sobran restas y le faltan sumas y yo desde luego he venido aquí a sumar. Quiero girar la llave que abra la puerta de los pactos y a un proyecto de ciudad donde cabemos todas y todos. un proyecto de ciudad solidaria cohesionada con empleo con muy buena calidad de vida que ya tenemos del que todos los vitorianos y vitorianas y las personas que vengan a visitarnos sean partícipes y que estemos muy orgullosos de ella. Muchísimas gracias. Bueno y cedo y cedo la palabra al próximo alcalde de San Sebastián Ernesto Gasco. Gracias. Bueno buenos días a todos aquí uno tan alto por primera vez. Quiero agradecer primero al Foro en Europa la invitación a mis compañeros Alfonso y Maider por la presentación que han hecho sus ciudades porque es un lujo hablar de tu ciudad. Realmente la oportunidad que nos dais en un foro tan estrecho y tan plural y tan diverso de venir a relatar cuál es nuestra historia cuál es nuestra propuesta para aquello que más queremos que es nuestra ciudad es una oportunidad única. Lo fue hace cuatro años y lo es hoy. Y lo fue hace cuatro años porque vinimos en unas circunstancias algunos muy difíciles. San Sebastián venía entonces de un gobierno minoritario de un gobierno en aquella época de H. Bildu donde la ciudad no avanzaba donde la ciudad estaba estancada. Yo vine aquí reflexioné y planteamos algo que hemos logrado y eso también es muy satisfactorio cuatro años después que era avanzar en la transversalidad en el acuerdo en el entendimiento y en la generosidad hacia la Ocea San Sebastián para consolidar un proyecto urbano para consolidar la vida de las personas. Hoy podemos decir con satisfacción que parte de ese camino ha sido recorrido y que los socialistas hemos jugado un papel indispensable en ese camino y en ese liderazgo. Lo hemos hecho de la mano del Partido Nacionalista Vasco y hay un alto grado de satisfacción ciudadana con los resultados de ese gobierno. Un gobierno y un liderazgo que quiere apostar y que ha apostado por la convivencia. Porque ¿qué son nuestras ciudades? Espacios donde las personas conviven. Donde conviven diferentes. Donde conviven la diversidad. donde comparten espacio, territorio, las ambiciones, los deseos, los sueños, el emprendimiento, el talento, el conocimiento, la cultura, la concordia, la ciencia, la investigación. Y todo ello desde los ayuntamientos y desde nuestro papel si somos elegidos alcaldes este mismo mes sería trabajar en que todo ello avance correcta y adecuadamente. Esa es la apuesta que hacemos los socialistas de los tierras. Pero la hacemos con legitimidad y con credibilidad. Nosotros no nos presentamos como un outsider. Nosotros nos presentamos con el trabajo bien hecho, con la responsabilidad asumida y con el conocimiento de la ciudad y el conocimiento de la ciudad hacia nosotros. Veníamos avalados por los 20 años de gobierno socialista que lideró el alcalde O'Donel Orza y ahora hemos sumado también los cuatro años de gobierno compartido donde hemos liderado las áreas más complicadas y más difíciles como era el empleo, el desarrollo económico, la vivienda, el urbanismo, el mantenimiento urbano, las playas, etcétera. Y son factores que han cambiado radicalmente y que han cambiado a mejor. ¿Y qué nos queda por hacer? Queda mucho por hacer. Una ciudad es inagotable. Hay muchos aquí antiguos municipios o alcaldes de Bilbao incluso que saben que el día a día es un trabajo inmenso. Y nosotros para ello proponemos una ciudad que refuerce sus señas de identidad. Hemos escuchado a mi compañero Alfonso hablar de Bilbao maravillosamente bien, Maider de Vitoria, una ciudad también espléndida y nosotros tenemos que hablar de la otra capital vasca, de Donostia, de San Sebastián. ¿Y qué nos caracteriza? Que somos distintas. En un espacio reducido, en un espacio pequeño, sin embargo, cada una tiene una seña de identidad diferente. Eso es lo que nosotros reclamamos. Una Donostia, una San Sebastián propia, con sus propias señas de identidad. No queremos copiar a nadie, queremos ser nosotros mismos. Y en esa apuesta por ser nosotros mismos hay mucho por hacer. La primera, la defensa de nuestro paisaje urbano. San Sebastián tiene una historia y un ensanche ejemplar. Algunos nos comparan con los ensanches de Madrid y Barcelona. Nosotros a veces con el de París, cada uno también tiene su toque de Bilbaix, no se me lo permitís aquí. Y por tanto, esa defensa del patrimonio es fundamental. Y nosotros compartiremos y trabajaremos codo con codo con las entidades y las asociaciones para que esa ciudad vivida, esa ciudad sentida permanezca. Que no venga derribo tras derribo, sino que se consolide y se mantenga nuestro propio paisaje urbano. Y trabajaremos para salvar el Bellas Artes, entre otros proyectos de ciudad. Tenemos que trabajar también en nuestro comercio local. San Sebastián ha sido una plaza comercial de primer rango. Un comercio que se caracteriza porque vienen casi todos los días un 20% de clientela francesa a compartir con nosotros nuestras propias categorías o nuestras propias apuestas por la calidad en ese comercio. Y en el comercio local hemos trabajado y vamos a seguir trabajando para que se consolide frente al comercio electrónico o pueda competir con el comercio electrónico. Para ello vamos a hacer dos propuestas claras y concretas. Todo aquel que compre en el comercio local de Ostearra con su tique de compra podrá tener por un valor determinado entradas para eventos culturales y para competiciones deportivas. Más comercio unido a más cultura y a más deporte. Si uno gasta 200 o 300 euros en el comercio local sumando tiques de ese comercio local podrá tener dos entradas para la quince de una musical dos entradas para el festival de cine dos entradas para un partido de la Real Sociedad incluso cuando juegue contra el Atleti o el Alavés etc. Es decir comercio sí pero con cultura y con deporte también. Y la segunda una apuesta por una unión de ese comercio con un app que sea comercio Donostia comercio comercio que permita ir por la calle recibir las ofertas si uno quiere comprarse una camisa qué ofertas hay en ese entorno y que además pueda comprarse los fines de semana con una gestión compartida del ayuntamiento con los comerciantes para trasladar y llevar al día siguiente a su casa el producto correspondiente porque si hay comercio habrá vida habrá ciudad y seguirá existiendo San Sebastián. Evidentemente esa singularidad pasa por nuestra cultura nuestra lengua el usquera el castellano todo lo que eso significa y todo lo que tenemos que continuar poniéndolo en valor pero además de las señas de identidad además de la convivencia es un espacio donde hay que poder vivir dignamente nosotros queremos una ciudad donde se pueda vivir dignamente y vivir dignamente significa desarrollar la economía yo les puedo decir que cuando asumimos la responsabilidad de la primera tenencia de la alcaldía y el área de desarrollo económico y empleo San Sebastián tenía un doce y medio de desempleo hace cuatro años hoy estamos en el ocho por ciento somos la capital vasca con mejores datos socioeconómicos y de empleabilidad de nuestro entorno y lo hemos hecho año a año con un plan de desarrollo económico compartido con la sociedad civil con las empresas con el emprendimiento con las universidades con el conocimiento y cada año desde el ayuntamiento con ese plan hemos conseguido generar y crear más de mil empleos anuales año tras año y por eso continuaremos con este modelo de éxito y eso nos permitirá que dentro de cuatro años podamos estar en unas tasas de empleabilidad muy razonables y casi con un paro técnico que es nuestro objetivo pero no solo se hace con esto hay que utilizar más herramientas para ello nosotros vamos a proponer un plan específico de empleo para toda la zona este de la ciudad el denominado distrito este porque es donde las tasas de desempleo hoy en día rondan el 10% mientras el resto de la ciudad está en un 6% por tanto los barrios de Alce Encharondo Videvieta y Eguía tendrán un plan concreto de favorecer la empleabilidad y sobre todo para personas mayores de 45 años y parados de larga duración que es donde está la dificultad para ensartarse de nuevo laboralmente además de ese apoyo y ese impulso a la economía y al empleo con el desarrollo de nuevos polígonos industriales como Escuchecheta donde va a ir toda la electromovilidad de CAF donde va a ir el centro sostenibilidad de la Diputación Foral de Ripuzcoa o donde va a ir la Unión Farmacéutica entre otros queremos seguir continuando y trabajando en la generación de espacios y de oportunidades para que nuestras empresas como Zardoya Otis u otras se queden en el territorio y continúen avanzando en la investigación el desarrollo y el conocimiento la segunda en ese espacio para vivir es la vivienda hoy tenemos que venir también aquí diciendo creo ayer publicaron a veces somos los primeros a veces los segundos a veces los terceros la ciudad con el precio de la vivienda más caro de toda España junto con Madrid y Barcelona eso para nosotros siempre ha sido una dificultad evidentemente si alguien quiere desarrollar su profesionalidad y convivir con nosotros tiene que poder también adquirir una vivienda a un precio razonable y dentro de unas políticas lógicas pues bien en estos cuatro años desde el área de urbanismo que también hemos dirigido los socialistas hemos construido hemos dado licencias de viviendas a 2.500 viviendas en la época de H. Bildu fueron 1.100 más del doble en estos cuatro años quiero recordar que el Ayuntamiento de Madrid ha dado 64 licencias de VPO en cuatro años nosotros hemos dado 500 licencias de viviendas de VPO de esas 2.500 que les decía y si parte de esto lo hemos logrado generando incluso un barrio nuevo como el barrio de Chominenea un ecobarrio donde se han vertido más de 15 millones de euros por parte del Ayuntamiento en la próxima legislatura ya está planificado y pensado veo al viceconsejero de vivienda que también nos ha ayudado mucho 4.000 nuevas viviendas en la ciudad de San Sebastián y si sumamos cuarteles de lo yo en la cara lo intentaré explicar otras 2.000 más más de 6.000 viviendas en la ciudad de San Sebastián en los próximos 4 años son posibles y esto es indispensable si realmente queremos una ciudad donde la gente pueda vivir adecuadamente y de estas viviendas proponemos 600 viviendas de apartamentos dotacionales para jóvenes con alquileres de 200 euros porque si no no es posible construir una ciudad de esa convivencia y compartida como les decía desde el principio en esta apuesta por tanto por el empleo por la economía por el desarrollo por la vivienda también lo queremos hacer en la ciudad construida queremos en la sostenibilidad queremos en el cuidado del medio ambiente pero queremos en la eficiencia de la gestión de los recursos públicos y en la eficiencia de los servicios públicos y los servicios públicos en una ciudad solo son posibles si también somos capaces de construir y de garantizar la ciudad construida el crecer por la expansión de forma continuada no permite garantizar unos servicios públicos de calidad salvo con impuestos muy altos sin embargo el trabajar en la ciudad construida en la regeneración y rehabilitación de los espacios como el espacio del infierno el espacio de Mundais etcétera en San Sebastián en muchos de ellos o en la Conea nos va a permitir ser capaces de tener una ciudad más compacta una ciudad que mantiene la calidad de sus servicios y que garantiza también con los mismos impuestos que ahora unos servicios de calidad y unas prestaciones correctas y adecuadas todo esto tiene que basarse también y lo digo también desde el trabajo realizado en el talento y en el conocimiento nosotros tenemos cuatro universidades públicos y privadas trabajamos con todas ellas algunas de altísimo prestigio a nivel nacional e internacional y solo con esa apuesta con el talento seremos capaces o seremos capaces de vencer y de convencer en el futuro para ello fuimos la primera ciudad en poner un programa de recuperación del talento que yo agradezco que luego el gobierno vasco también lo ha llevado adelante pero lo hizo después y es muy importante porque no solo hay que mantener el talento existente hay que atraer el talento de fuera si realmente queremos ser una ciudad europea una ciudad cosmopolita una ciudad que compita en la nueva economía universal y global tenemos que hacer esa apuesta por el talento por eso San Sebastián que ya tenía un edificio que le llamamos talent house donde 80 investigadores tienen unos apartamentos pueden venir a vivir con sus familias les buscamos escuela para sus hijos y los tienen y el centro de investigación correspondiente o el centro industrial donde ellos trabajan lo tenemos conmatao y completo y vamos a plantear un segundo edificio con otras 80 o 100 nuevos apartamentos donde el talento siga viniendo a la ciudad de San Sebastián y podamos nuestras empresas nuestro ecosistema nuestros centros de investigación continuar profundizando y avanzando en este mundo global como les decía existente claro la siguiente pata es indispensable es la conectividad claro lo dice con cierta vida aquí en Bilbao tenéis el aeropuerto de Loyu donde vienen todos los vuelos como todos sabemos Vitoria ha recuperado en 24 horas que creo que es una buenísima noticia nosotros tenemos un hangar pero la conectividad para nosotros también es muy importante y yo espero que el conjunto de las capitales vascas en esto seamos solidarias para ello para nosotros es fundamental el tren de alta velocidad una ciudad como San Sebastián está justo en el eje Madrid París bueno será Lisboa Madrid París algún día Berlín Victoria también lo está y por tanto eso es una oportunidad única y no la podemos desperdiciar el tren de alta velocidad para nosotros es la garantía de que podemos estar en la economía del futuro y del presente y del futuro y por tanto la llegada del tren de alta velocidad en el 2023 que es las fiestas ahora que se dan es indispensable si San Sebastián quiere seguir siendo una ciudad europea cosmopolita y abierta y de las oportunidades obviamente la siguiente legislatura va a ser la de la inauguración del metro y la pasante ferroviaria y eso sí que lo tengo que decir con una satisfacción enorme cuando lo propusimos en su momento algunos decían que era faraónico hoy son los que lo están llevando adelante yo me alegro creo que es la forma de avanzar en este país y de conseguir que entre todos logremos que también las cercanías ferroviarias el transporte de la gente el transporte diario de todo el mundo se modernice y se actualice como también se hizo en otros momentos en la ciudad de Bilbao y que ha sido un éxito indispensable para garantizar un desarrollo no nos conformamos con ello sabemos que la movilidad eléctrica es la movilidad del futuro la movilidad eléctrica va a ser uno de los grandes retos de nuestras ciudades vamos a tener que saber adaptarnos y ver cómo tenemos que hacer para que todos los vehículos eléctricos tengan la conectividad en las plazas en los espacios en las electrogasolineras que se dicen hoy en día y ese va a ser todo un programa importante que sólo puede venir de la mano de la colaboración con la Unión Europea desde nuestro punto de vista y apoyando y trabajando con el empresariado guipuzcuano y vasco que de esto tiene mucho que decir apostaremos por el transporte vertical en esa conectividad nuestra ciudad no es tan plana como Vitoria necesita ascensores escaleras mecánicas profundizar en todos estos ejes todos nuestros barrios y evidentemente algo que siempre caracteriza a San Sebastián las peatonalizaciones han sido ocho años sin peatonalizaciones y creemos que hay que volver a recuperar el espacio para el peatón para ello nosotros apostamos como igual alguno de vosotros ya sabéis por peatonalizar el paseo de la concha soterrando el tráfico a mí me da mucha envidia que en Bilbao se pueda soterrar el tren que en Vitoria también en San Sebastián no es posible porque tenemos el río Urumea muy cerca y sería inviable técnicamente pero sí que podemos oterrar el tráfico rodado en el paseo de la concha y recuperar todo ese espacio para la ciudadanía es mucho más barato por cierto así que bastante más sostenible finalmente hay dos apuestas también que quiero resaltar porque me parece que la ciudad ese espacio como decía de la convivencia del acuerdo y de la concordia es para las personas y una ciudad tiene que tener cohesión social y territorial si no hay cohesión social si no hay progreso social si no hay justicia social si no hay también una distribución justa de los equipamientos y de los servicios públicos en esa cohesión territorial no será una ciudad diversa pero a la vez homogénea en cuanto a las oportunidades por ello nosotros queremos llevar una propuesta no por el envejecimiento todos nos hacemos mayores sino una propuesta para las personas que viven solas que es la verdadera característica de la modernidad del siglo XXI son muchas las personas sobre todo mujeres que se van quedando solas que viven solas y nosotros queremos hacer una apuesta para que sigan viviendo en su entorno mantengan las características de su barrio sigan en su entorno natural y tengan la mayoría de los servicios públicos a su servicio que la administración esté al servicio de esas personas que hoy por hoy viven solas y que están bien de salud están bien de conocimiento y que quieren seguir siendo ciudadanas de primera categoría o ciudadanos esa es una de las propuestas que creemos más importante en el ámbito social que apenas se ha abordado hasta este momento y que realmente nuestras ciudades si quieren ser justas y favorecer esa cosa social tienen que avanzar en ello llevamos evidentemente más de 150 propuestas para el conjunto de los barrios de la ciudad es la legislatura de los barrios la anterior la legislatura actual ha sido la de recuperar el desarrollo económico recuperar la estabilidad recuperar el acuerdo y ahora toca trabajar invertir en los barrios y favorecer que todos ellos tengan la misma calidad en sus equipamientos en sus infraestructuras y en sus desarrollos finalmente la apuesta por la calidad de los servicios públicos si algo garantiza la ciudad de San Sebastián caracteriza o caracterizado aunque en limpieza Bilbao nos ha ganado recientemente pero nosotros estamos séptimos que también estamos muy bien es esos servicios públicos de calidad es lo que la gente demanda lo que la gente quiere y lo que hace que la gente decida vivir en un sitio o en otro porque de eso también se trata nosotros queremos que la gente quiera vivir en San Sebastián y pueda vivir en San Sebastián que son las dos cosas más importantes y finalizo ¿cómo se hace esto? con liderazgo es fundamental tener un alcalde a la cabeza que quiera liderar todo este proceso que sea capaz de hablar con diputación foral con gobierno vasco y con gobierno de España y con la Unión Europea y llevar adelante proyectos estratégicos de verdad no vale con gestionar el día a día eso está bien para tranquilizar pero hay que liderar las ciudades hay que tener liderazgo y hay que estar dispuesto a apostar por trabajar con todos y luchar en todas las instituciones y en todos los ámbitos no despreciando a ninguna para llevar adelante proyectos de esta envergadura con la capacidad de gestión con el diálogo interinstitucional que es una de las características que hemos hecho durante esta legislatura desde las áreas que nosotros hemos dirigido con la internacionalización no hay nada sin internacionalización hoy en día seremos vascos muy vascos pero también necesitamos la internacionalización para poder competir para poder tener una sociedad donde el empleo y los jóvenes tengan una oportunidad con el progreso social de nuestra ciudad sin progreso social tampoco hay nada si hay conflicto social si no hay condiciones laborales justas si la gente no tiene posibilidades de vivir dignamente es difícil construir ciudad y con los proyectos estratégicos y con esto finalizo voy a citar solo 5 proyectos estratégicos no voy a hablar todo el programa electoral que sería muy largo como les he dicho debemos peatonalizar el paseo La Concha debemos seguir avanzando en esa ciudad que nuestros haitonas desarrollaron haciendo el propio paseo con el dinero que se ganaba del casino nosotros proponemos que con la tasa turística que sí debemos cobrar en San Sebastián poder pagar toda esta peatonalización reinvertirlo en beneficio de toda la ciudadanía con lo cual no costaría tampoco nada a ningún ciudadano porque lo pagarían los que vienen de fuera con lo cual sería una ventaja la segunda continuar con nuestra fachada litoral culminar nuestra fachada litoral esos paseos que hicieron también nuestros haitonas el paseo nuevo el paseo Eduardo Chillida donde está el pen y el viento culminarlo en Sagués con la pasarela de Montpás que es un proyecto que el gobierno de España ya presupuestó y que rechazó el gobierno Bildu entonces con el apoyo del PNV hoy desde luego con nosotros se retomaría y se volvería a hacer la apuesta por la llegada del tren de alta velocidad y culminar todo el proyecto de metro de Euscotren desde San Sebastián hasta Rentería con un área metropolitana potente y donde la conectividad sea básica la regeneración y eliminación del viaducto de Ictueta para que los barrios de Gros lleguía y donde está el Palacio de Justicia esté perfectamente conectado y eliminar estorbos arquitectónicos urbanísticos propios del siglo XIX pero no del siglo XXI y un acuerdo con el Ministerio de Defensa un acuerdo no una recuperación de los cuarteles de Loyola que nunca han sido de la ciudad siempre han sido del Ministerio de Defensa un acuerdo con el Ministerio de Defensa para poder construir definitivamente un barrio con dos mil viviendas que dé respuesta de una vez por todas a la demanda histórica y en San Sebastián de una vivienda digna de una vivienda en condiciones donde también a su vez el ejército pueda tener una instalación nueva en la ciudad de San Sebastián en condiciones correctas y adecuadas y donde todos ganemos gane la ciudad y gane también el Ministerio con este acuerdo por mi parte nada más hay mucho por hacer nosotros lo queremos liderar nosotros lo queremos desarrollar y estoy convencido que una vez más como pasó hace cuatro años los socialistas volveremos a ser protagonistas de las elecciones municipales en San Sebastián muchas gracias aplausos 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 aplausos